Hola chicas, bienvenidas a su programa favorito Hot Trainer. Recuerden que yo soy su amigo Sergio Palafox y el día de hoy nuevamente estamos con nuestros amigos de Jumping. Alejandra, bienvenida al programa. Tú nos vas a acompañar el día de hoy a hacer las rutinas, hacer estas rutinas conmigo, porque yo le voy a enseñar paso a paso cómo puede trabajar cada parte de su cuerpo. Cada parte de su cuerpo lo va a trabajar conmigo. Así que ¿están listos? Venga, acompáñenme. Y bueno chicas, este ejercicio se llama extensiones. Y aquí vamos a trabajar lo más importante en un cuerpo de una mujer que son los glúteos. Así que Ale, trata de curvear un poco más exacto tu cintura y vean cómo se forma una linda, linda curva. Esa es la curva que ustedes tienen que formar para hacer este ejercicio. Y lo que vas a hacer Ale es, vas a estirar tu pierna lo más que puedas y hacia arriba. Vean cómo trabaja toda la parte de nuestra pierna, el glúteo y esta parte del abdomen. Bueno, ok, regresamos Ale. Ahí vamos a contraer el abdomen y así va a ser nuestro ejercicio. Vamos a estar trabajando. ¿Listas chicas? El siguiente ejercicio se llaman lagartijas. Y este ejercicio nos va a ayudar a fortalecer toda esta parte de los tríceps, esta parte de la espalda, nuestra pierna y el chamorro. Así que Ale, estira tus piernas y ahora sí va a dar ligeros, ligeros saltos para ir fortaleciendo toda esta parte, el tríceps, la espalda y la pierna. ¿Ok? ¿Están listas? Vamos. Y bueno chicas, nuestro siguiente ejercicio se llama desplantes. Y en este ejercicio vamos a trabajar todo lo que es la parte del abdomen, el glúteo y la pierna. ¿Lista Ale? Lo que vas a hacer es estirar tus brazos. Exacto. Estíralos bien. Poner muy rígida tu espalda. Apretar el abdomen. Vas a flexionar las piernas y vas a hacer un ligero salto. ¿Ok? Exacto. Y caer con las rodillas flexionadas. Y bueno chicas, este es nuestro último ejercicio. Este ejercicio nos va a ayudar para fortalecer aún más nuestro abdomen. Nos va a ayudar a los tríceps y nos va a ayudar a la pierna. ¿Ok? Lo que tienes que hacer, parate derechita, estira tus brazos inclinándolos a la izquierda y vas a cerrar tus manos, bueno, tus puños. ¿Ok? Vas a estirar la pierna. Exacto. Y vas a contraerlas. ¿Ok? Vas a bajar los puños hacia el abdomen y vas a contraer la pierna hacia el abdomen. ¿Ok? Exacto. Ahí vamos a estar trabajando esta parte del abdomen y vamos a estar trabajando toda nuestra pierna. ¿Ok, chicas? Ahora sí, vamos a ver los ejercicios. Y bueno chicas, así llegamos al final de nuestro programa. Aquí estuvo con nosotros Ale, Ale, espero que te hayan servido mucho los ejercicios. A ti. Recuerden que todas estas rutinas, para hacerles un ligero resumen, les van a ayudar a fortalecer toda nuestra parte del cuerpo. Iniciando por aquí, por el cuello, va a estar fortaleciendo esta parte que es muy delicada. ¿Ok? Nos va a ayudar a fortalecer el brazo. Exacto. Toda esta parte del brazo. La espalda. ¿Ok? Esta parte. El abdomen. Y nuestra pierna. ¿Ok? Además del glúteo, chicas. Así que Ale, muchas gracias por haberme acompañado. Sí, muchas gracias. Recuerden, síganos en redes sociales, denle like al video, compártanlo con sus amigas y probablemente ustedes pueden ser la siguiente que esté aquí en el lugar de Ale. Recuerden, yo soy su amigo Sergio Palafox y este es su programa Hort Trainer.